Fila en la puerta de la sucursal griega del Banco de Chipre. Preocupados por sus depósitos, los clientes esperaban con ansiedad este miércoles la reapertura del Banco Chipriota aquí, en el centro de Atenas. Chipre sigue con sus bancos cerrados, pero las sucursales en Grecia del Banco Cyprus, el Cyprus Popular Bank o Laiki y el Hellenic Bank abrieron este miércoles tras pasar la víspera bajo el control del Banco del Pireo. Chipre advirtió que serán necesarios esfuerzos sobrehumanos para reabrir sus bancos el jueves, como previsto. Pese al Plan de Rescate Europeo, está lejos de haber calmado todas las inquietudes en la isla y en Europa. Según la agencia chipriota CNA, el director ejecutivo del Banco Cyprus, principal entidad bancaria de Chipre, fue destituido este miércoles a petición de los acreedores de fondos internacionales. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI.